¡La ranchera vamos a cantar! Que su amor es la gran canción ranchera. Por unos hojazos negros, igual que el venaz de amor. Hace tiempo tuve anhelos, tan grías y sin sabores. Y al mirarlos algún día, me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor, no se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Música Y al notar ese desprecio De ojos que a mí me lloraron De si con el tiempo Sus recuerdos se olvidaron Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor El aplauso para Fernando Trujillo Y un viejo amor de Spar Zaboteo Hoy en La Gran Canción Ranchera Ranchera vamos a cantar